Música 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 Bueno, como iba diciendo, si se me escucha mejor ahora, buenos días, bienvenidos a una magnífica mañana de domingo y bienvenidas y bienvenidos a la inauguración de este Parque Canino de la ciudad de Cascante, que es uno de los primeros de La Ribera y de Navarra, lo cual es un motivo adicional de orgullo, como también lo es el que tanta gente se haya congregado aquí con sus animales dispuestos a disfrutar y a escenar el parque. Para comenzar, un poco los actos más protocolarios, más formales, tenemos aquí al señor alcalde, Alberto Añón, que va a dedicarnos unas palabras para inaugurar el parque, de verdad, como Dios manda. Así que un aplauso para él. Gracias Alejandro, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues yo creo que hoy vamos a hacer, como bien ha dicho Alejandro, vamos a hacer el acto formal de inauguración de este parque. Yo creo que ha sido una actuación que lleva desde prácticamente principios de año, una actuación que ha sido llevada a cabo gracias a vuestra participación, a la participación de personas que tenéis como mascotas a perros. Bueno, pues esto nació por una recogida de firmas que se hizo, porque evidentemente queríais o se quería que los dueños pudieran estar con sus perros y que los perros tuvieran libertad para poder estar, pasearse y demás. Nos trasladasteis al ayuntamiento esa demanda, esa recogida de firmas. Bueno, pues evidentemente se podía acometer, no era mucho el coste y la verdad que decidimos inicialmente cercar el perímetro, después se decidió hacer las escaleras, después la fuente, pero yo tengo que decir que el mérito de todo esto ha sido gracias a los vecinos, a los usuarios que forman parte de este parque. Yo no tengo más que decir que hasta el día de hoy todo muy bien, todo perfecto, es un gusto ver cómo se cuida, es un gusto ver el mural que ha conseguido hacer nuestro vecino Víctor, Vima, para efectos artísticos. Y bueno, yo simplemente deseaos que esto lo bonito no es empezar, esto lo que tenemos que hacer es cuidarlo, conservarlo, establecer buenas prácticas, buenos hábitos y nada, yo daos la enhorabuena porque a María Eugenia, a Luis Ángel, a todas y cada una de las personas que han hecho posible este parque y desear que lo podamos disfrutar durante muchos años y que lo que hemos conseguido hacer en Cascante sirva de ejemplo para otras localidades vecinas, es que yo creo que los animales, sobre todo los perros, todo lo que les damos nos lo dan o todo lo que nos dan muchas veces no lo sabemos valorar. Muchísimas gracias y gracias por vuestra asistencia. Como ha comentado el alcalde, esto lo ha posibilitado el ayuntamiento, pero no hubiera sido posible sin la idea, sin la espontaneidad de una serie de vecinos y que creo que merecen tener también voz en este acto ya que este parque es de ellos y para ellos, así que en representación de la organización del acto y de los vecinos que han ayudado en la creación de este parque, tenemos aquí a Luismi para dedicarnos unas palabras. Hola, buenos días. Buenas, para empezar quiero dar las gracias al ayuntamiento, Alberto en especial, por haber atendido tan rápido nuestras peticiones que no han sido pocas, la verdad, porque hemos dado bastante guerra. Quiero agradecer a todos mis amigos y compañeros, os voy a contar cómo surgió esto. Esto fue una iniciativa de un grupo de personas, nos juntábamos no más de 10, 15 personas aquí todas las tardes. Quiero agradecer a los municipales que no nos llegaran a denunciar, nos tuvieron que llamar la atención bastantes veces, de ahí que decidiéramos un día ponernos a reunir firmas. Hicimos las solicitudes al ayuntamiento, hasta que Alberto nos dijo que paráramos de recoger firmas, ya llevábamos más de 400 cuando nos dijo que nos lo iba a hacer. Y fue dicho y hecho. En cuestión de un mes, dos meses, tuvimos aquí el parque que necesitaban los animalitos. ¿Foto? Vale. Que es la primera vez que hablo en público, ¿eh? Y bueno, gracias a todos porque Víctor le dio el alma al parque, la verdad que el mural es espléndido. Hay que darle gracias al portador del muro, que es el señor Don Ángel, que vive aquí al lado. Bueno, y a todos los que hemos colaborado aquí, cada uno ha puesto su granito de arena, todo el mundo ha participado, la verdad es que esto demuestra que en comunidad se pueden hacer muchas cosas. Muchas gracias, amigos. Ya estamos, ¿no? ¿Estamos? Ya. Mira, mira, mira. ¡Ay! Muy bien. Ya tenemos parque. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sí, muchas gracias! vale pues John ha entrado a la pista con Marrock va a hacer obediencia con él entrará con el perro entre las piernas John va a hacer un paseíto con el perro entre las piernas veis que va nominando por delante y hacia atrás y el perro no se medía ante sus piernas ahora va a hacer un aport le va a tirar una pelota y el perro tiene que atravesar se ha dado la vuelta al cono no, este todavía no vale Marrock o pie o pie es ir al junto que no se despegue de él Marrock así así es sentado son órdenes que le dan francés va a puse el perro no recogela por la pelota vaya en este caso hasta que él no le da la orden ahora vamos a hacer el del cono Marrock o pie Marrock o pie Marrock o pie vale él va a hacer como que se le va a caer la pelota y manda el perro un perro muy obediente un aplauso para Marrock vale ahora necesito un voluntario un niño voluntario porque va a hacer posiciones un niño que me diga de pie sentado tumbado tumbado sentado así así de pie debu debu gracias bonita para Marrock marrock entonces vamos a hacer los jugadores vamos a ir un poco bien juntos Marrock aquí vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer aquí vamos a hacer como veis la combinación que tiene para fanchatos sembranos youtube ¡Gracias! 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 al perro mentalmente y en casa está mucho más tranquilo. Vamos a enlazar los ochos con saltos a mi alrededor. Ahora van a enlazar esos ochos que ha hecho con saltos a su alrededor. Salta por delante y salta por detrás. Vale, ahora Ratti va a subir arriba a su orden. Hace un salto. Muy bien, Ratti. Como es pequeño, ¿no? Unas croquetillas. Ahora va a hacer la croqueta. A ver cómo hace la croqueta. Falta un poquito más para allí para que te aviancen bien ellos. Ahora van a tener entre ellos que parece que se llevaron muy bien, pues ahora se van a llevar muy mal. Un duelo entre perro y dueño. ¡Bien! ¡Oh! ¡Bravo! Ponte por ahí para que te vean ellos. ¡Eh! para los del otro lado por si no lo han visto van a tener un duelo entre perro y dueño con ventaja para el dueño ahora se lo va a subir a la espalda venga otra vez el calor el calor que hace estragos muy bien gratis bueno y ahora ya con el sol la verdad que los perros se agotan enseguida como ya veis y un aplauso para Brando ¡Gracias! 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 El nombre es lo que viene en Colorado.